Mi vida, tan feliz como nunca, besando el amor de mi vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, tan dejaron por ahí que con otro está lleno Sin su vida, si les digo que quiero que sean felices mentiría